Bajo cero Bajo cero Hacen tu alma Bajo cero Vas buscando venganza Bajo cero Bajo cero Me dejas esperando Bajo cero Y siempre está bajando Bajo cero La temperatura de tu corazón Y esto ya no es amor Esto ya no es amor No, esto ya no es amor Esto es la guerra, nena Bajo cero Que oculta tu sonrisa Bajo cero Te voy a dar una paliza Bajo cero O me voy a hincar De rodillas frente a vos Bajo fuego Estoy yo, mi vida Bajo fuego Y lleno de heridas Bajo fuego Bajo el fuego Cruzado de tu odio Y tu amor Y fuera de control Están mis sueños Y fuera de control Están mis recuerdos Y todo mi pasado Está yendo hacia vos Justo cuando Esto ya no es amor No, esto ya no es amor No, esto ya no es amor Esto es la fucking guerra Gracias por ver el video Gracias por ver el video